hoy les traigo reseña individual de perfume de catálogo el día de hoy les traigo una fragancia de natura una fragancia de la línea esencial les hablo del perfume esencial wood de natura esta es su caja esta es la versión para mujeres esta es su botella es de un color petróleo un color azulado muy bonito con una tapa con un borde metálico tiene su atomizador también en metal un metal dorado esta forma tan bonita de las botellas de natura de la línea esencial ahí dice esencial wood esta presentación es de 100 ml es un perfume les cuento que es para mí un perfume exquisito bien logrado atrayente cautivante sin ser convencional vamos a hablar un poquito de sus notas para que lo conozcan sus notas de salida son pimienta rosa pimienta negra ciruela de damasco y ciruela sus notas de corazón son rosa jazmín y priplioca y sus notas de fondo son madera de hud sándalo cedro vainilla bálsamo de copaíba es un perfume que en su composición tiene varias maderas y varios aceites es un perfume que tiene predominante la nota de hud de maderas un poco de flores especialmente la rosa el jazmín no aparece mucho más bien la rosa es fresco pero es especiado tiene frutas y es un aroma un poquito limpio cuando sale este perfume sale dulce muy dulce muy acariciante un aroma acogedor se siente el aroma frutal de la ciruela muy presente la ciruela como les decía las flores si bien están presentes la rosa podría detectarla pero no así el jazmín la siente una fragancia cálida pero fresca porque tiene un toque un poquitito mentolado y medicinal de luz es un luz moderado a mi parecer yo tengo varias fragancias de un nicho y te cuento que este perfume para mí es un perfume que no tiene nada pero nada que pedirle a un perfume nicho creo que está hermosamente realizado su composición para mi olfato es casi perfecta es un perfume que tiene una personalidad una potencia una potencia una fuerza sale muy dulce con aroma ciruela con aroma fruta con las maderas que no solo es también hay cedro hay aceites hay elementos de la naturaleza del brasil esta es una marca brasilera que hace perfumes de alta calidad pero con esta fragancia yo me saco el sombrero esta fragancia para mí es una de las fragancias con mejor composición y mejor performance es un perfume diferente cuando yo me enteré que natura iba a ser perfume con oud cuando me enteré que salía este perfume obviamente yo lo iba a comprar pero pensé que la gente no lo iba a comprar por ser un perfume diferente con una nota tan compleja y difícil como el oud pero les cuento que he andado por la calle y he detectado esta fragancia en mujeres de diferentes edades y varias mujeres es un perfume que tiene una característica de ser memorable lo puedo reconocer es casi como la vida es bella no porque se parezca me refiero a que tú lo hueles y sabes que es essential oud sabes que no es otro perfume si lo has olido lo vas a recordar es un perfume como les decía que yo pensé que no iba a tener buena recepción en el público femenino pero en mi país o por lo menos en la ciudad que yo vivo donde generalmente hace calor he sentido ahora en verano mujeres usando este perfume por lo menos me cruzado con tres mujeres utilizando este perfume es potente es perfume que deja estela es perfume que se pega en la ropa que se pega en el pelo que se pega en la piel tiene una duración en piel de ocho a doce horas o más yo proyecto con este perfume cuatro a seis horas en forma moderada y te diría que la primera una y segunda hora las primeras dos horas proyecto fuerte tengo que moderar mi aplicación porque si me aplico mucho voy a andar como dicen llenando el espacio con mi aroma y va quizá voy a saturar a más de alguno es como les digo un perfume que tiene para mí características de perfume de nicho es una composición bien lograda un oud moderado muy dulce con un toque mentolado con un poquito de flores predominantemente la rosa pero una rosa que no está no es tan brillante como el oud aquí lo que brilla es el oud y el dulzor los aceites lo balsámico eso es lo que destaca en esta fragancia para mí si la compraría de nuevo obviamente que la compraría de nuevo ya tengo de hecho esta es mi segunda botella con eso les digo todo cuando compré esta fragancia no podía parar de usarla las personas que me conocen saben que dentro de mis notas favoritas está la madera de oud y fragancia que tenga madera de oud yo la quiero tener o la quiero probar así que es realmente para mí una felicidad enorme que se haya propuesto natura y haya logrado natura hacer una fragancia con la nota que más amo natura es una marca de catálogo y dentro de su de su de sus perfumes hay infinidad de tipos de aromas muy naturales y este ha sido muy bien logrado yo agradezco que esta materia prima este aroma de oud exista también de manera más asequible que personas que no tienen acceso a la perfumería nicho puedan conocer el oud no importa que si lo huelen después lo aman o lo odien no importa pero que tengan la oportunidad de conocerlo si tú lo quieres comprar te recomiendo que lo pruebes porque es un perfume que para mí es unisex yo tengo la versión masculina de este perfume que es exquisita también pero para mí ambas son unisex yo uso ambas fragancias la de dama y la de varón así que de verdad es un perfume complejo es unisex entonces si tú eres más bien femenina para tus perfumes te recomiendo que pruebes en piel primero este perfume porque sabemos también que el oud no siempre es del gusto de todas las personas así que te lo recomiendo así que te lo recomiendo pruébalo y si te gusta te vas a enamorar a mí me pasó como te digo que estuve pegada usándolo una semana por lo menos dejé mis perfumes de helado y me dediqué a essential oud así también mi mamá me lo percibió y ella quiso comprarse essential oud así que te lo recomiendo pruébalo y si te gusta que rico porque es una fragancia exquisita y cómprate más de uno si te gusta porque esto se agota el perfume de hombre también siempre se agota y ojalá no lo descatalogen porque Natura este perfume yo creo que es lo mejor dentro de lo mejor o por lo menos dentro de lo que más a mí me gusta y te agradezco Natura por haber hecho esta hermosa fragancia un besito me despido espero que estén muy bien que pasen una linda semana y los invito a conocer nuevas fragancias a conocer nuevos aromas nos vemos en otro video de perfumes chau chau chicos chau